Las VLANs o Virtual Lens lo que nos permiten es separar el tráfico de una red de tal modo que en lugar de tener todos los equipos juntos en una red grande, donde todos se pueden comunicar directamente unos con otros, en lugar de eso las VLANs nos permiten tener los equipos agrupados y más importante separados en distintas redes más pequeñas y cada una de estas redes pequeñas será una VLAN distinta. Así que en el fondo no es más que una tecnología que nos permite crear redes distintas para separar el tráfico de unos equipos al de otros. Y ahora os preguntaréis, ¿esto que me estás explicando se puede hacer perfectamente sin VLANs, verdad? Buena pregunta y la respuesta es sí y no. Me explico, es cierto que no necesitamos forzosamente configurar VLANs en los equipos de una red para tener redes separadas. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario con dos redes distintas y los dispositivos de la red A no se pueden comunicar con la red B. Tenemos pues dos redes separadas y no estamos utilizando VLANs. Si en lugar de dos redes queremos tener cuatro, pues tan simple como tener cuatro switches y cada uno formará su propia red aislada de las demás. Todo esto sin utilizar VLANs. Así que volviendo a la pregunta de si se pueden crear redes separadas sin utilizar VLANs, la respuesta es sí. Pero importante, ¿a qué precio y qué consecuencias tiene hacerlo sin VLANs? Pues a un precio muy alto. Tan alto que hoy en día ninguna empresa o red mediana o grande se plantea hacerlo de otro modo que no sea con VLANs. Por eso es muy importante que lo entendáis bien. A ver, el problema de no utilizar VLANs es que si la red crece, a medida que vamos necesitando más y más redes separadas, aparecen dos problemas. Uno es el incremento del número de switches. Y el segundo es el incremento de la complejidad de la red a medida que vamos añadiendo switches. Y todo esto cuesta dinero. El incremento del número de switches se debe a que cada vez que queremos crear una red nueva, requerimos un nuevo switch. Y esto hace que se desaprovechen muchos puertos de los switches, porque quizás tenemos varios switches con muchos puertos libres, y aún así, al necesitar una red nueva, nos vamos a ver obligados a montar un nuevo switch para separar esta red de las otras redes ya existentes. Y a su vez, la complejidad de la red, a medida que vamos añadiendo switches, obviamente incrementa. Es mucho más compleja una red con 10 switches que una red con 2 switches, ¿verdad? Y esto nunca es positivo. Recordad, KISS, keep it simple. Como más sencillo sea un diseño de red, mucho mejor. Esto es una regla de oro para el diseño de redes. KISS, recordadlo. Y cuidado, los problemas no acaban aquí. No, no. La realidad es aún peor, porque como todos sabéis, esto no es lo habitual. Esto de tener redes completamente aisladas unas de otras, pero ¿qué tipo de red es esta? Esto no lo he visto yo en mi vida. Lo normal es que los equipos de unas redes, en ocasiones, tengan que comunicarse con equipos de otras redes, ¿verdad? Pues claro. Y eso se consigue interconectando cada red con un router que se encarga de permitir el tráfico entre redes distintas. Y ahora que ya tenemos el router en el escenario, el problema es aún mayor, porque sin VLAN es, nos vemos obligados a utilizar un puerto del switch para cada red nueva. Ah, y no solo eso, vamos a necesitar también un cable adicional por cada red nueva. Y en ocasiones, pasar cables de red de un lugar a otro de un edificio puede costar mucho dinero, por no hablar del coste de los routers con muchos puertos. En fin, esto es un desastre. Esta no es forma de montar una red y es por eso que es importantísimo que entendamos cómo funcionan las VLANs y cómo nos pueden ayudar, porque nos van a dar solución a todos estos problemas. Mirad, con una VLAN lo que podemos hacer es esto. ¡Qué maravilla, ¿no? Podemos, con un solo switch, crear redes independientes, llamadas VLANs, de modo que ya no necesitamos un switch exclusivamente para cada red. Esto lo conseguimos simplemente configurando cada puerto del switch en la VLAN que nos interese. Si queremos que todos estos puertos formen parte de una misma VLAN, pues podemos configurarlos en la VLAN 10, por ejemplo. Y estos otros, en la VLAN 20. De esta manera, el PC1 puede hablar directamente con el PC2 o con el PC3, pero en cambio, el PC1 no podría hablar directamente con el PC4, ya que el switch nunca permitiría que ese tráfico pasara de este puerto a este otro, porque solo reenviará el tráfico hacia puertos que pertenezcan a la misma VLAN. Y aquí está la clave del funcionamiento de las VLANs. Y es que, a pesar de tener aquí un solo switch, con la ayuda de esta tecnología de las VLANs, podemos hacer que este switch se comporte como si en realidad fueran dos switches separados. Pensadlo como dos switches virtuales dentro de un único switch físico. Y como switches virtuales separados, nunca, nunca, un switch va a reenviar algo que reciba por la VLAN 10 a la VLAN 20. Ni algo que reciba por la VLAN 20 a la VLAN 10. Todo lo que reciba por un puerto de una VLAN, será solo reenviado hacia uno o varios puertos, pero importante, de la misma VLAN por la que lo recibió. Esta es la clave del funcionamiento de las VLANs. Conseguimos, pues, el mismo nivel de aislamiento, de separación entre VLANs distintas, del que conseguíamos con switches distintos. Pero, con dos grandes ventajas. No requerimos switches adicionales por cada red nueva, y tampoco incrementamos la complejidad de la red al ir creando redes nuevas. Y entonces os preguntaréis, ¿ya no hay manera de que el PC1 se comunique, por ejemplo, con el PC6? Cuidado, sí que sigue siendo posible esta comunicación. ¿Cómo? Pues del mismo modo que lo hacíamos antes con la red antigua que no tenía VLANs. En ese caso, recordad, solo se podían comunicar estas dos redes a través del router. Ahora sucede exactamente lo mismo. El PC1, cuando comunique con el PC6, enviará la información primero al router, pero a esta interfaz del router en concreto, ya que es la que pertenece también a la VLAN 10. El router tomará sus decisiones de routing y de reenvío y volverá a enviar esta trama al switch. Pero cuidado, lo hace por un puerto distinto. Un puerto que pertenece a la VLAN 20. Ahora sí, ahora ya puede llegar este tráfico al puerto al que conecta al PC6 con el switch, porque, a su vez, ese puerto también forma parte de la VLAN 20. ¿Os habéis fijado? Por otro lado, tenemos las mismas opciones de comunicación utilizando VLANs que con el modelo antiguo, sin VLANs. No hemos perdido ninguna funcionalidad y, en cambio, tenemos mejoras importantes. Y digo mejoras en plural, porque hay más. No solo nos estamos ahorrando switches. No, no, también nos vamos a ahorrar puertos y enlaces. Aunque parece increíble, aún hay más. Con la tecnología Trunking o de enlaces troncales, veréis que este diseño se puede incluso mejorar y con esta mejora simplificaremos el diseño aún más de la red, reduciendo costes y permitiendo su escalabilidad para cubrir necesidades mayores. Ahora que ya entendemos lo básico, lo veremos también con escenarios con un número mayor de VLANs y switches, para tener claro cómo se suelen utilizar en casos reales ofreciendo conectividad, por ejemplo, a un edificio de oficinas con varias plantas. Como veis, esto de las VLANs es muy potente y es por eso que en el siguiente vídeo os voy a explicar más funcionalidades y ventajas de las VLANs que hacen que sean tan útiles y que necesitáis conocer para entender perfectamente esta tecnología.